Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Kucha. Entender para poder decidir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al repaso semanal de la actualidad navarra. Una semana en la que la hostelería ha tenido que enfrentarse por tercera vez al cierre de los interiores de sus establecimientos y seguíamos pendientes de las vacunas. La Clínica Universidad de Navarra última los ensayos finales de la vacuna de Janssen, que podría estar lista en verano. Por tercera vez en Navarra, bares, restaurantes y cafeterías se ven forzados de nuevo a cerrar el interior de sus locales. La verdad que con el frío es mucho mejor dentro, pero bueno, nos conformamos ahora mismo con esto. Pues sería mucho mejor si fuera dentro, pero pues igualmente es mejor para que la propagación del virus disminuya. Hombre, claro, ¿qué vas a hacer? ¿O te quedas en casa o vienes a la terraza? ¿Qué haces, no? Y estás en casa por los niños, el perro, la suegra. La medida se ha planteado hasta el 7 de febrero y solo se podrá consumir en las terrazas, que abrirán hasta las 9 de la noche. El hecho de que se cierren los interiores implica que haya menos personal en el bar. Así que son menos trabajadores, más gente para los ERTE y es lamentable la situación, la verdad. Nuevas restricciones para frenar los contagios, pero que provocan que todos y todas deseen una misma cosa. La normalidad, obviamente, y esperemos que aguantemos en las terrazas porque nadie quiere que cierre la hostelería. Pero este sábado algunos locales estaban así, como ven, con la persiana bajada. Con un 30% de aforo y cada vez que abren y cierran, pues te quitan una cantidad de dinero importante que yo no sé si ellos son conscientes de lo que hacen o no. No, creo que no, porque si no, no lo harían de esta manera. Una vez más toca reinventarse y ofrecer comida a domicilio como segunda opción. Eso, o igual hay que cerrar los negocios, porque claro, eso es una cosa que no se puede aguantar ya. Pero bueno, esperemos que de cara a mañana ya la gente empiece a pedir un poquito más. Los únicos que quedan excluidos de la obligación de cierre de interiores son los comedores de hoteles y otros alojamientos que podrán servir comida a los huéspedes. Este pamplonés de 49 años fue la primera persona a la que se le administró la vacuna de Janssen en su tercera fase de ensayo. Tras meses en este periodo, prevén que las dosis ya comercializadas se suministren este verano. Es decir, que lo esperable es que en los próximos meses podamos ya estar administrándola fuera del ensayo. Lo que está claro es que los resultados preliminares lo que nos indican es que es una vacuna segura y es una vacuna, según los ensayos en fase 2, que es una vacuna eficaz. El estudio sigue abierto. Se han reclutado 140 voluntarios y el objetivo es llegar a los 400. Mientras finaliza el proceso y se posiciona como una salida a la pandemia, esta sigue su curso, como pueden ver. Ha desembocado en una tercera ola que comienza a traducirse en presión asistencial. Una vez que los pacientes que lo requieran ingresen, pasarán aproximadamente unos 7-10 días hasta que los que tienen mala evolución acaben en la UCI, de manera que va todo un poquito en diferido. Es decir, lo que está claro es que estamos ahora peor de lo que estábamos la semana pasada. Los datos dejan un respiro frente a otras comunidades, según señala el experto, debido a las medidas que se adoptaron en Navidades. Pues es difícil hacer una predicción, pero lo que está claro es que estamos un poquito mejor que otras comunidades, debido fundamentalmente a que quizá durante las semanas de Navidad fuimos un poquito más restrictivos en cuanto a la movilidad y al contacto. Aún así, la situación es preocupante e irá incrementando en las próximas semanas. El 2020 ha estado marcado por el impacto de la pandemia. Un año, sin duda, muy negativo en todos los aspectos y, como saben, por supuesto, también en un aspecto económico. La epidemia golpea de lleno la hacienda foral. Cierra el año con una recaudación de 3.627 millones de euros, un 8% menos que en 2019. La cifra representa una caída muy significativa, lógica e inevitable en el contexto de la grave crisis económica. Pese a este dato negativo, ha mejorado las previsiones. Pero ha sido sensiblemente más atenuada de la cifra que los indicadores y previsiones mostraban en el mes de mayo, con porcentajes de caída estimados alrededor del 20%. La crisis sanitaria ha incidido sobre la actividad económica y el consumo. La recaudación del IVA ha descendido un 3,5%, aunque gracias a los ERTE la contribución al IRPF se ha mantenido. Se ha conseguido, podemos decir, frenar la hemorragia, pero indudablemente seguimos en plena pandemia. El Masainz ha adelantado que el presupuesto de 2020 se cerrará en torno a un 1% de déficit. Hablamos de 206 millones de euros menos. La ampliación del techo de gasto al 2,6% permite a la comunidad foral endeudarse. Mejor de lo que se podía esperar, pero aún así no podemos negar que es una cifra mala, porque rompe la tendencia que venía siendo sostenida en el tiempo de cierres presupuestarios 2017, 2018 y 2019 con Superávit. El objetivo final es mantener los servicios públicos y ayudar a los sectores más perjudicados. La emergencia climática continúa en el punto de mira pese a la pandemia. Hemos vuelto otra vez a utilizar el plástico, las mascarillas no desechables. Para monitorizar los datos referentes al cambio climático, Navarra pone en marcha dos visores que detectan la variabilidad del clima. Como por ejemplo la evolución de la temperatura y la precipitación, la evolución anual de los daños por inundaciones, el consumo de agua por habitante, la superficie de incendios forestales y la variación del rendimiento en los principales cultivos agrícolas. También miden las emisiones de gases de efecto invernadero. El sector de la movilidad, el porcentaje de vehículos de bajas emisiones, en el sector, por ejemplo, en la superficie de agricultura ecológica, etc. El objetivo es... Para orientar las principales estrategias sectoriales hacia una Navarra descarbonizada y resiliente al cambio climático. El 80% de los municipios navarros ya se han unido a esta hoja de ruta que espera posicionar a Navarra en lo alto de la tabla de eficiencia energética. El martes la presidenta Chivite aseguraba que las medidas impulsadas por el gobierno para frenar la tercera ola son suficientes y enfatizaba que no se plantea posibles confinamientos o medidas más restrictivas. Además, el martes quedaban inmunizados contra la COVID los primeros navarros que recibieron la vacuna. Ya ha pasado un mes de este momento. Francisco Guerrero, más conocido como Pacho, ya puede decir que es inmune después de recibir la semana pasada la segunda dosis de la vacuna. Admite ver la situación con otra perspectiva. Pues parece que tienes un poco más de libertad. Lleva más de cinco meses sin estar con sus nietos en persona. Por fin, hoy podrá abrazarlos. Un encuentro que espera con gran ilusión. Eso seguro que le va a chuchar. Pero, pero, normal, no voy a hacer nada más. Esa no es la paga que a uno le da. Durante este tiempo, las restricciones en las residencias y el régimen de salidas es lo que peor ha llevado. El salido para mí ha sido, todo el día aquí metido, fatal. Ahora, ya inmunes, todos los usuarios de la residencia del Vergel pueden salir, pero recalca, con mucha precaución. Salimos todos los días, pero con cuidado, claro, porque hay que tener mucho cuidado. Esto puede permitir el lujo de ciudad, me voy a la discoteca. El primer vacunado e inmunizado de Navarra pide un deseo. Ya veis, esto se va arreglando poquito a poco, que ya tenemos ganas de la aburrición que ya tenemos con este tema. Lleno de dosis de vitalidad, esta situación no le quita las ganas de seguir participando en las labores de voluntariado del centro. Navarra no se plantea adelantar el toque de queda ni endurecer otras medidas. Con las medidas que tenemos ya, yo creo que es más que suficiente con el cumplimiento de esas medidas. Dice la presidenta Chivite que la situación de la comunidad foral es mejor que la de otras. Y espera que la semana que viene comiencen a descender los contagios. En Navarra no estamos bien, pero evidentemente si miramos al contexto, somos una de las comunidades que en estos momentos mejor estamos. Yo creo que las medidas que hemos tomado veremos que tendrán un buen resultado dentro de una semana más o menos. Veremos a ver cómo van los datos de esta semana, a ver si podemos decir, no sé si la expresión es la correcta, ya en un periodo de meseta y de ahí poder bajar. La ocupación en UCI y hospitales ha aumentado, pero no afecta al resto de la actividad asistencial. No está afectando la actividad ordinaria, que esa es nuestra preocupación, poder mantener, porque tenemos otro tipo de personas enfermas que tenemos que seguir atendiendo. Y sobre el protocolo de vacunación es tajante. Se sigue estrictamente el protocolo de vacunación y desde luego nadie se tiene que saltar ese protocolo de vacunación. Ahora mismo se está vacunando a las personas grandes dependientes. Dice Chivite que Navarra está preparada para aumentar el ritmo cuando están disponibles un mayor número de vacunas. Haber manipulado 11 millones de automóviles diésel a través de un dispositivo para alterar las emisiones reales de óxidos de nitrógeno tiene precio. Así lo determina el juzgado de lo mercantil número uno de Madrid, que condena al grupo Volkswagen a pagar 3.000 euros en daños a cada uno de los más de 5.000 afectados en España por el llamado caso Dieselgate. Valoramos muy positivamente esta sentencia, puesto que estima totalmente todas las peticiones de la Organización de Consumidores y Usuarios. En concreto, lo que hace el juez es determinar una indemnización por coche afectado de todos aquellos que estuvieran en la demanda colectiva por intereses determinados que la OCU presentó. Sucedió en 2015 cuando la empresa alemana reconoció haber llevado a cabo esta práctica comercial desleal. Ahora en total tendrá que pagar más de 16 millones de euros. Además se compromete a reparar todos los coches que alteró. Y obliga a la reparación de todos los coches afectados que tuvieran este problema. ¿Qué sucede si su coche también fue uno de los manipulados y quiere adherirse a la demanda? Según ha sabido Navarra Televisión, aquellas personas afectadas que no se sumaron a esta demanda ya no pueden hacerlo porque el plazo de solicitud está cerrado. Eso sí, admiten que pueden reclamar por cuenta propia la reparación, pero no la indemnización, como si recibirán los 90 asociados a OCU en Navarra. El miércoles Navarra decidía prolongar las restricciones actualmente en vigor. El interior de bares y restaurantes seguirá cerrado hasta el día 11 de febrero y el cierre perimetral, el toque de queda y la limitación de reuniones sociales hasta el día 15. Por quinta semana consecutiva los casos siguen aumentando en Navarra. La situación... Nos sitúan en esta parte del semáforo en una situación de riesgo muy alto. La tercera ola entra en la red sanitaria, pero no la compromete de momento, estando en un nivel medio en la ocupación hospitalaria y en un riesgo alto en la UCI. La nueva ola está llegando a los hospitales y se está notando sobre todo en esta última semana. Y estos números nos llevan a seguir tomando medidas en diferentes ámbitos. En la vertiente sanitaria se ha tenido que reorganizar parcialmente la red hospitalaria y preveyendo habilitamos más espacios en el complejo y en otros centros hospitalarios. Sobre el calendario de vacunación, la consejera advierte de que estará condicionado por las dosis que lleguen. De hecho, a corto plazo, esta misma semana, el retraso con las dosis de Moderna hace que se tenga que modificar. Que se retrasaba hasta el domingo, pero que viene en el domingo 31. Y esto nos ha llevado a planificación que teníamos ya hecha de jueves y viernes tener que pasar a la semana que viene. Previsiblemente en marzo comienza la segunda etapa en donde se vacunará a los mayores de 80 años y también a profesionales de consultas en las que se atiendan a personas sin mascarilla durante más de 15 minutos, como dentistas, otorrinos o digestivos, entre otros. El debate sobre el cierre del interior de los bares y restaurantes se ha vuelto a poner encima de la mesa. El alcalde de Pamplona cree que se está criminalizando al sector. Pues que están pagando, sin de verdad ser ellos realmente a los que lo están generando, una situación de salud difícil. Enrique Maya pone en duda que el interior de los establecimientos hosteleros sea un foco de contagio. Pero los datos están diciendo que los contagios en hostelería no son muchos. Yo estuve el otro día en Balbuerte. El portavoz del Ejecutivo Foral le contesta. Dice que es una medida efectiva y que ha logrado bajar la incidencia acumulada. Me gustaría conocer los datos porque igual nos aporta los datos y podemos cambiar en este caso de opinión. Insisten que la línea de actuación del Gobierno es la lucha contra la pandemia. Centrados en medidas para atajar el COVID. Sobre la posibilidad de entrar a los bares para jugar en las máquinas de apuestas, recalca que no es una excepción de la norma. Lo que dice la norma es que se prohíbe la utilización del interior de los establecimientos, en este caso para el consumo de bebidas. Subraya que las restricciones para apostar tienen que estar sometidas a un control judicial. Tener una motivación y una proporcionalidad para ello. Por tanto no podemos confundir términos. Remírez ha puesto en valor el compromiso del Ejecutivo en la lucha contra la ludopatía. Estas gafas de realidad virtual permiten realizar una mejor rehabilitación auditiva para las personas sordas. Gracias a ellas se pueden sumergir en siete escenarios habituales de nuestra vida cotidiana como un parque, un aula de la universidad o una cocina. Saber que se está hablando en casa cuando está la lavadora, cuando está la olla así, en pleno borbotón, la sartén, la familia hablando, les cuesta bastante comprender. Así aprenden a reaccionar en este tipo de situaciones en las que normalmente tienden a aislarse. De tanto ensayar, de tanto ensayar, acaban adquiriendo herramientas para mejorar esa escucha. Y eso les hace tener mayor confianza y mayor seguridad y no aislarse. Ser socialmente más activos. A los problemas del día a día para las personas sordas se suma ahora la dificultad de las mascarillas. La asociación EUNATE defiende que las transparentes son mascarillas certificadas. Con el resto de mascarillas higiénicas no está habiendo ningún problema, aunque las certifiquen los mismos laboratorios. Solamente porque a la gente le da la impresión de que estas mascarillas no protegen. Un proyecto en el que han participado Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa. El jueves conocíamos la factura que el coronavirus está pasando al empleo con los datos de la encuesta de Población Activa, que arroja cifras preocupantes. En 2020 se perdieron en Navarra 8.200 empleos y paseábamos también a orillas de Largante la amenaza del deshielo que traían las altas temperaturas. El coronavirus se ceba con el desempleo. Sin duda hay que resaltar que los datos que refleja hoy la EPA son muy malos. El paro se dispara hasta los 36.700 desempleados en Navarra, casi un 30% más que en 2019. Los efectos de la COVID en la actividad económica y en el empleo están siendo muy duros. Lo que supone 8.200 nuevos parados. Es más que evidente que esto afecta no solo a la salud. En la calle crece la preocupación ante estas cifras negativas. Con mucha incertidumbre, que es lo que más agobia. No saber si vas a colarerte, si vas a colarerte. Es que a la economía hay que hacerle caso porque al final la misma salud depende de que la economía esté sana. El desempleo impacta especialmente en los jóvenes navarros. Sube tres puntos respecto al año anterior. Creo que conseguir trabajo enseguida va a ser complicado. Por sectores, el de servicios queda el más magullado, mientras que el sector primario e industrial aguantan el envite del COVID. Una catástrofe. Hemos estado mucho tiempo cerrados sin actividad. También se pone el foco en las personas en riesgo de pobreza, que siguen en aumento. Es preocupante que tenemos actualmente a un total de 15.300 hogares con todos sus miembros activos en paros. En cuanto a la ocupación, el 2020 cerró con un desplome de 9.300 personas menos. Si no entra dinero, pues a ver cómo haces para salir a los gastos. Yo creo que también tenemos miedo y, bueno, pues tampoco consumimos tanto. No sé cuánto tiempo se vaya a tardar en recuperarse el tema, pero seguro que no va a ser pronto. Para ayudar en la recuperación, el Ejecutivo Foral confía en la llegada de los fondos europeos, los planes de reactivación de empleo y el compromiso de las entidades locales. Tras la tempestad, dicen que llega la calma, pero con sus consecuencias. Las nevadas y el hielo se convierten ahora en agua y se refleja en los ríos. Lo que escuchan y lo que ven es la crecida del río Arga, su paso por el club natación más caudal de lo habitual debido al deshielo de los últimos días. Porque estamos en invierno, deshielo, agua, lluvia... Habrá habido deshielo y ahora tenemos un poquito más de crecidita, de crecido el río. Pero bien, la verdad es que está agradable, está muy bien. Está precioso, sí, sí, porque se escucha y no hay mucha gente paseando, entonces está muy bien. El río, ¿no? Por el otro lado. Y muchísimo más, está... Sí, sí. Los expertos están pendientes de las altas temperaturas que va a hacer estos días, este jueves con máximas de 16 y mañana de 17. Aquí calor, por favor. Hoy sí hace calor, si hay una humedad sin daño. Lo que podría provocar un deshielo acelerado y aumentar el caudal del río. De momento sin riesgo y disfrutando de la cara B, en este caso el paseo bajo un sol que se esconde tras las nubes. Pues está a una temperatura muy buena. Y sí que se nota que hace más calor, sí. Igual sí, está un poquito mejor el tiempo, ¿no? Aunque parece que hay lluvia y hay un poco de humedad, pero bueno, la verdad es que está el día agradable. Nubosidad que estará también presente en las próximas jornadas, siendo muy probable que haya precipitaciones. El séptimo arte sufre un nuevo mazazo en Navarra. Esta semana han echado el cierre temporalmente los cines Yelmo y Taroa. Es la tercera vez que clausuran sus salas desde el inicio de esta crisis sanitaria. Tienen restricciones en el horario porque solo pueden abrir hasta las 10 de la noche. Tienen también falta de estrenos. Que a eso se ha sumado también desde el pasado sábado el cierre de la restauración interior. Y no es el único. Ocine Tudela también se ha clausurado. Es un poco pena. O sea, una vez sí que fui y había medidas y se puede estar. Entonces me da un poco pena. Cada vez la cultura tiene más dificultades para salir adelante. En cambio, salas como esta, las de los cines Golem, son las únicas que siguen abiertas en plena pandemia. Está siendo un reto como para todo el mundo. Tenemos que echarle muchísima imaginación a lo que es la promoción de nuestras salas. Tenemos una escasez de títulos, eso sí que es cierto. O sea, no estamos poniendo todas las películas que desearíamos. Se han retrasado muchos títulos. Pero lo que os decimos, o sea, estamos innovando y estamos preparando ciclos y cosas específicas para que la gente se anime a venir a las salas. En 2020, las salas de cine de Golem en Navarra perdieron a más de 500.000 espectadores con respecto al año anterior. La Federación Estatal de Cines pide ayudas directas. El viernes, Manu Ayerdi dimitía de su cargo como consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra después de que el Supremo abriera causa contra su gestión en el caso de Avalor hace más de un mes y conocíamos la trayectoria del que será su sustituto en el Ejecutivo, el hasta ahora director general de Acción Exterior, Miquel Irujo. Finalmente, deja su cargo. Le presentaré a la presidenta mi dimisión como consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra. Dice que lo hace por la estabilidad de Navarra. No es bueno prolongarla ni para mí y mi entorno, ni para la estabilidad institucional que Navarra necesita en este momento tan complejo. Aunque insiste. Esa circunstancia, que es la notificación fehaciente del auto del jueves 21, no se ha producido a día de hoy. Dice estar tranquilo y acusa a UPN de interponer una querella infundada. Que la obsesión de UPN con esta cuestión es casi patológica. Una comparecencia escueta en la que no ha admitido preguntas y en la que le hemos visto emocionarse en varias ocasiones, especialmente cuando se refería a su familia. En estos cinco años y medio en el Gobierno... Voy terminando, ¿eh? Mano Ayerdi ha estado arropado por el vicepresidente del Gobierno, José María Ayerdi, las directoras generales Yolanda Blasco y Maitén Azkutari y algunos dirigentes del PNV. La carrera de Irujo se traza a través de una profunda vocación europeísta que comienza en 1996, cuando se traslada a Bruselas como asesor en el Parlamento Europeo. Allí también más tarde fue diputado por Eusco Alcartasuna. En 2015 ostentó el cargo de delegado del Gobierno foral en Bruselas y ha sido miembro del Comité de las Regiones. Actualmente lidera la estrategia europea de nuestra comunidad en la Cámara Comunitaria. Tenemos una gran potencialidad. Eso se ve cuando te toca representar a esta comunidad foral en Bruselas. Puedes llegar a cualquier congreso, me atrevo a decir casi a cualquier congreso que se esté celebrando en Bruselas y poder presentar una buena práctica con, insisto, este ecosistema completo. Un potencial que ahora cree se debe enfocar en la inversión de los fondos Next Generation, que pretenden paliar las consecuencias de la pandemia. Espero que esto sea una oportunidad, nacida de una crisis dramática, pero que sea una oportunidad como continente para volver a posicionarnos como líderes mundiales en transición ecológica, que ya lo somos, pero también en una transición digital en la que vamos muy atrasados. Vamos a tener una financiación sin precedentes para realizar esa transición ecológica y digital que de otra manera hubiera sido más lenta. Así lo aseguraba en una entrevista en el programa Cara a Cara hace poco, más de un mes. Ya vamos por la tercera ola de la pandemia y el desconcierto es generalizado. No podemos entender ni el alcance, ni lo que va a ocurrir, esa incertidumbre. A nivel mental también hemos pasado por una desescalada emocional. Primero entramos en estado de alarma, luego de resistencia y ahora de agotamiento. El ser humano, el organismo humano, tiene una reserva que, claro, está llegando ya a un límite que como no le pongamos un poquito de sentido a todo esto, pues va a repercutir muy negativamente en muchas personas. Lo que la Organización Mundial de la Salud denomina fatiga pandémica. Al final se hace duro, ¿no? La rutina sin vías de escape, pero bueno, es lo que toca. Exactamente, pero particularmente yo no estoy mal. Al principio lo llevaba mejor, pero ahora es como un cansancio psicológico que te ha cambiado la vida. Al final creo que el ser humano se adapta, como todo ser vivo, adaptarse o morir, y pues es lo que toca. Pensamos con más dificultad y la toma de decisiones es más complicada. Vemos que nos estamos relajando a la hora de tomar medidas de seguridad, que vienen asociadas precisamente a ese cansancio, a esa fase de agotamiento. Pues al final te hace plantearte si realmente las medidas que se están tomando son realmente las adecuadas, porque, pues lo que digo, no hay resultado. Los síntomas más comunes son... Dormimos peor, tenemos peores digestiones, dolores de cabeza, quizá no asociados al COVID, ¿no? Son otras más irritables, con menos paciencia, con una sintomatología depresiva. La gestión del consumo de la información crea un escenario al que ya nos hemos acostumbrado. Nos estamos acostumbrando quizá a demasiados muertos, a demasiadas cifras, y esos números diarios crean esa tendencia de decir, vale, pues ya no impacta tanto, ¿no? Además de protegernos con las medidas sanitarias, toca cuidar nuestras emociones. Las competiciones autonómicas tienen vía libre para comenzar el día 12 dentro de dos fines de semana. El Instituto Navarro del Deporte ha autorizado el inicio de las mismas, tanto en los deportes de equipo como individual de contacto, según un calendario, según edades. Los primeros eran senior y junior, como decimos a partir del próximo 12 de febrero. Lo cadete infantil y resto de categorías comenzarán de forma escalonada durante el siguiente mes. Eso sí, la evolución de la pandemia marcará si estas se desarrollan con normalidad, siguiendo un estricto protocolo o deben interrumpirse. Hasta aquí el resumen de lo más destacado que nos deja esta semana en la Comunidad Foral. Nos despedimos con la exposición Gerardo Lizarraga, que recoge casi 80 dibujos del artista navarro durante sus años de encierro en Francia. Ya la información continúa en nuestra página web navarratelevisión.es. Sean felices. ¡Gracias! 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 Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Kucha. Entender para poder decidir.